Por favor, arrimámonos y participemos todos los niños. Los jueces aquí van a estar... Bien, vamos entonces a llamar las categorías en este preciso momento. Una actividad para toda la familia. Con el fin de pasar un día diferente, llegaron padres, madres, hijos, sobrinos y demás a la cancha de fútbol de Barrio Sinaí en Pérez Teledón, con el fin de disfrutar con sus papalotes. Este 2015 se llevó a cabo la edición número 18 de esta actividad recreativa, organizada en conjunto entre Corepaz y la Asociación de Desarrollo de la localidad. Y nosotros tenemos fuerza y voluntad, solo necesitamos el empujón del Todopoderoso, que nos ayude y de los medios para que esto se haga cada día más grande. Hay toda clase de papalotes. Sí, hay mucha clase y tenemos historia. El papalote inicia con una anécdota de los chinos, que se le vuela el viento, una gorra y él se pone a jugar con la gorra y la amarra y así nacen los papalotes. Quienes asistieron se mostraron complacidos con este tipo de actividades, donde se disfruta sanamente. Para disfrutarlo en familia, excelente. Por parte de los niños se ha esperado durante todo un año, de hecho el niño mío por ahí se encuentra durante todo el tiempo. Me dice papi, los papalotes, los papalotes y en efecto aquí estamos celebrando el día de hoy. ¿Y ese papalote? Bueno, fue una iniciativa de mi hijo utilizar papel periódico y cañita de bambú, hacer algo tipo rústico, materiales de reciclaje para aprovechar. El único detalle es que hay muy poco viento, pero sí vuela. Bueno, no tanto yo como mi sobrino, ¿verdad? Ellos están por allá porque el sol está bastante caliente, pero la idea es que ellos vengan y compartan y estén aquí un ratito en familia y disfrutando de esta bella actividad. Es importante, hacía mención, don Marco Ney, que es un asunto meramente familiar. Sí, correcto. Usted ve un montón de familias reunidas y yo creo que de eso se trata. Bueno, es que yo nunca, yo casi siempre quería venir, pero mis papás no podían, así que es que es como mi primera vez oficial. Ah, es la primera vez. Bueno, qué bonito ese papalote, buenos, bonitos colores. Gracias. Sí, son muy bonitos. Este festival además es una tradición que espera a los vecinos se mantenga por muchos años, el cual es sin fines de lucro. Nuestra actividad nace sin fines de lucro, es una actividad simplemente para unir la familia y en aquellos años, hace 23 años que iniciamos, la situación de la paz mundial no estaba muy bonita y Oscar Arias estaba colaborando para eso, entonces le pusimos CODEPAS, Comité Organizador de Papalotes por la Paz. Así nace nuestro festival y algunos años no se hizo, pero se retomó y ya vamos por la edición número 18. Precisamente los organizadores solicitaron a la Municipalidad Ginealeña que este festival sea declarado de interés cultural. 161.